¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la película Alemán 66 o como se conoció acá en Chile y en el resto de Latinoamérica como Contra lo Imposible y bueno, porque como sabemos esta película está nominada a Mejor Película y otros 3 Oscars bueno, Hollywood se rinde entre la película que ha conquistado a todos los amantes del mundo automotriz como yo este año y a mucha gente más y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, 4 nominaciones incluida una de la Mejor Película del Año este es el botín que obtuvo ayer Alemán 66 en las nominaciones a los premios Oscar 2020 el film dirigido por James Mangold y protagonizado por Matt Damon y Christian Pell ha llevado de vuelta a la sala de cine a todos los amantes del motor pero parece que su éxito ha ido mucho más allá sin duda el histórico duelo entre Ford y Ferrari es la carrera de resistencia más famosa del planeta a las 24 horas de Alemán se ha calado entre el público y la crítica estadounidense y es que a la nominación al Globo de Oro obtenida por Vail y a las 3 de los premios Afta se unen ahora 4 opciones de ganar el galardón más preciado del mundo del cine un Oscar bueno, las 4 nominaciones son estas Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Edición de Sonido y Mejor Sonido bueno, curiosamente Christian Pell no fue nominado como Mejor Actor a diferencia de lo que hacían presagiar unos Globos de Oro antesala de los Oscars que se celebraron hace una semana entonces Joaquin Phoenix, bueno, el encargado de encarnar a Joker le arrebató el galardón a Vail y precisamente este largometraje se postula como el gran favorito para la edición número 92 de los Oscars bueno, Le Mans 66 plama de manera magistral la histórica rivalidad entre Ford y Ferrari desarrollada a fines de los años 60 que trajo consigo el nacimiento de un automóvil de leyenda como el Ford GT40 y que también le disputa una serie de carreras de resistencia especialmente recordadas bueno, además y tal como se analizó en esta crítica a la película de esta página una serie de intrahistoria repleta de curiosidades quedan también reflejadas en un film que de alguna manera representa a todos los Petrolhead en la próxima gala de los Oscars pero sobre todo se ha llevado a este film a ser elogiado también por los espectadores más ajenos al mundo automotriz y bueno bueno aquí hay una encuesta que dice ¿crees que triunfará Le Mans 66 en los Oscars? yo digo que sí y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¿crees que triunfará Le Mans 67 en los Oscars?